Música Que estaban pensando que era Legio Pues no, como pueden ver es Jaycee Navarro El ejecutor parte de los puros machos Legio ya falta muy poco Manatí se va a hacer pequeño Así que hagan todos los rituales que ustedes quieran Invoquen al mismo Diablo si es necesario Tráiganmelo de frente Que yo mismo le voy a dar una patada en el Lo voy a enviar nuevamente al infierno Y tu profe Profe no te metas en asuntos que no son tuyos A ti te quedan como mucho De dos a tres dientes Si te pones en el medio de la era del macho Yo mismo también te daré una pescosa Y te voy a dejar después de viejo mellado Prepárense Porque al final de la noche Sus demonios y el mismo diablo Entenderán que a los machos Que a los puros machos Órale Se respetan Ya lo hago después ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.